¡Soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo! ¡Bienvenidos! La Corte Suprema de Justicia desestimó una ley anticensura promulgada en Texas que defendía a los ciudadanos de las redes sociales y sus abusos. La Corte lo que hizo concretamente fue bloquear la mencionada ley. La Corte cree que cada persona debe apelar a las redes cada vez que esa persona es supuestamente censurada. Entiende la Corte que no se necesita una ley, que lo que hay que hacer es apelar cada vez que nos censuran. Con el perdón de la Corte Suprema, esto es lo que yo llamo no saber de lo que están hablando. No saben ustedes cómo funcionan las redes sociales. Para apelar yo a las redes sociales, cada vez que me censuran, tendría que contratar un equipo de gente para que trabaje conmigo diariamente. Te explico otra cosa. La mayoría de las disputas contra las redes sociales, sus respuestas demoran semanas. La mayoría de las respuestas son absurdas. No hay rapidez ni objetividad en las censuras. Cuando tú reclamas, la respuesta te llega por escrito dentro de la propia aplicación. Nunca es un representante en línea el que razona por qué te has quejado. Es una respuesta que viene de una matriz preelaborada que la mayoría de las veces no es proporcional con tu reclamo. O sea, cuando la respuesta llega, ya eso no es noticia, ya no es importante lo que dijiste, ya se fue de contexto, ya pasó una semana. Por lo general, la respuesta indigna a tu inteligencia. De eso se trata. Las respuestas son, te censuré porque te censuré y te dice, la política de privacidad de nuestra red, que no quiere problema con nadie, cree que tu contenido no es óptimo. O lo que es peor, el tono de chantaje bajo, ruin y cruel. No te censuran, pero te quitan toda información comercial para que no ganes dinero, mandándote el mensaje de, tú dijiste eso, tú piensas así. Pues si tú monetizas con este post, yo te voy a quitar todos los comerciales para que tú entres por el aro si quieres ganar dinero conmigo. Esa falta de respeto es diaria. Los señores de la Corte Suprema han estudiado tantos leyes que están despistados con el tema de las redes. Les exhorto a buscar un asesor independiente que les explique cómo es. Porque si por yo decir una verdad me mandas a decir, te voy a quitar los comerciales, eso se llama chantaje. Y la verdad no tiene precio. Había que decirlo y lo dije de nuevo. Así va la noticia, así lo ven ambas partes, evidencia. Las asociaciones que representan a las empresas de redes sociales dicen que es un ataque a la discreción editorial y que les obligaría a difundir puntos de vista cuestionables. Los demandantes califican la ley como un ataque a los derechos de la primera enmienda y dicen que los funcionarios del gobierno no deberían obligar a difundir ciertos discursos. No señor, cuestionable es no decir la verdad, eso sí es cuestionable. Como ha estado pasando con el juicio del tema de la campaña de Hillary Clinton. Mira, tú sabes lo que es cuestionable. La noticia de la, entre comillas, inocencia del abogado de la campaña de Hillary Clinton ha saltado en los medios afines. Pero esa noticia, y eso sí es cuestionable, estuvo sepultada durante meses. Es impresionante, fíjense, los medios de prensa que nunca mencionaron esta investigación y este juicio, sin nunca haberlo mencionado, ahora salen de la nada a decir que el abogado es inocente. Pero ¿cómo que es inocente? Lo estaban juzgando, había un juicio, nunca lo dijiste, ahora se cayó a la cama y es inocente. Ni siquiera se cuestionaron por qué el hombre estaba siendo procesado. No, 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 el hombre nació inocente, debieron bautizarlo, debieron ponerle inocencio cuando nació inocencio el demócrata. Es realmente increíble esto, pero bueno, para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Recordemos que decía la parte investigadora, cuáles eran los argumentos de la fiscalía, que decía la fiscalía, recordemos esto, evidencia. Cuando Sassman presentó al FBI información derogatoria sobre el entonces candidato presidencial Donald Trump y Rusia antes de las elecciones de 2016, dijo que no actuaba en nombre de un cliente. Pero Sassman reconoció más tarde que era un abogado de la campaña de Hillary Clinton. O sea, él le dijo a la investigación, yo no estoy actuando a nombre de una cliente, claro, porque la cliente es Hillary Clinton. Si se te ocurre decir eso, probablemente eso sea el último que diga, oíste. Después mencionó que trabajaba en nombre de esa campaña, por favor la vida, pero ahora con una cara fresca y dura, sale y dice que él que primero dijo que no y después dijo que sí, jamás mintió. Pero Pinocho perdió su nariz. Ahora se especula, dicen que el jurado, dicen, había sido arreglado previamente. De eso se está hablando mucho en la media. Se está hablando de parentela y de otras barbaridades que mejor no sean ciertas por el bien de la credibilidad del sistema judicial. Aquí está el abogado con sus declaraciones al salir de la corte. Evidencia. Dije la verdad. ¿Tú dijiste la verdad? Entonces que somos todos nosotros unos mentirosos. No, yo también dije la verdad, por cierto. Realmente, en este caso fue preciso echarle lodo, por lo visto, al FBI en la corte. Un agente del FBI que prestó declaración, hizo un mea culpa, parecía un pecador arrodillado en el confesorio. Dijo que su agencia, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, mi agencia, hizo muy mal el trabajo investigativo. Y bueno, colorín colorado, esto le quitó peso a las investigaciones que estaban sustentando el caso y que estaban bajo registro, bajo declaración jurada del FBI. Pero bueno, ya que es el FBI, según este juicio, olvídate de eso. Esta juzgada desinfló el juicio y le dio la ventaja al abogado de Hillary Clinton. El fiscal especial era el que estaba claro. Él dijo, este hombre solo está siendo procesado por mentiroso, no por todo lo demás. Yo voy a contar todo lo demás para que el mundo sepa lo demás porque está muy raro que lo juzguen por mentiroso. No lo digo, pero eso fue lo que hizo y aquí lo contamos. Así fue. Así fue. Por cierto, los que se aburrieron ya del tema de desabasto de la leche de fórmula para bebés, porque parece que ya la gente se aburrió porque ya nadie lo publica, déjame decirte algo, no por avisado o porque te hayas aburrido, el problema está resuelto. No. La prensa que aparece y desaparece los temas según la agenda que le interese, no le da seguimiento a este tema porque esto se ve amparado en el hecho de que, por lo visto, una noticia sepulta a la otra. Y aquí nos está diciendo lo que sucede. Yo quiero que vean ustedes un muestreo que menciona cadenas de supermercados y regiones del país que no nos son afines, pero que forman parte del país para que ustedes vean cómo la situación está muy, pero muy lejos de resolverse. Evidencia. Un portavoz de la empresa afirma que CBS mantiene su límite de compra de tres productos mientras los proveedores siguen teniendo dificultades. El director de Geisler Supermarkets, una pequeña cadena de Connecticut, dice que podrían pasar meses antes de que haya algún cambio en el suministro en las estanterías de las tiendas. Geisler no ha recibido ningún producto de los envíos de la operación Formula que llegaron a Estados Unidos hace una semana. Un portavoz de Kroger dice que la cadena de tiendas de comestibles sigue limitando las compras a cuatro latas por cliente. O sea, el cuento del avión de la leche es el cuento del avión de la leche. Era el avión de la leche, no es el arca de Noe, la crisis sigue. Probablemente en el arca de Noe se encuentre leche más rápido. Me consta, por cierto, el Comité Nacional Republicano acaba de publicar un video exclusivo para Braver News que detalla la participación del presidente Joe Biden en el esquema empresarial familiar de Hunter Biden. si bien Biden ha afirmado al menos siete veces que él no tiene conocimiento de los tratos corruptos de su familia, el presidente evidentemente ha desempeñado un papel en el negocio de la familia Biden al menos según investigaciones consultadas 12 veces durante los últimos seis años según está informando este video emitido por el Comité Nacional Republicano. Los mensajes de texto de 2019 en las computadoras portátiles del infierno de Hunter Biden revelan el mecanismo de pago de la familia Biden que indica presuntamente una recaudación del 50% de los salarios familiares durante 30 años. 30 años. El mecanismo podría ser el plato fuerte para temas legales y la imposición de cargos por un delito cuyo nombre es extorsión. 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 30 años de extorsión. La recopilación es demoledora. Te presentamos algunos segundos a continuación de lo que está diciendo en este material el Comité Nacional Republicano. Esto es lo que dicen ellos a través de este video. Esta es la evidencia. su hijo Quoting, Dear Hunter, thank you for inviting me to D.C. and giving an opportunity to meet your father and spend some time together. Hunter's lucrative business dealings often included giving as much as 50% of his earnings to his dad. El video completo tiene casi tres minutos de relato, de evidencias, de información. Fue emitido por el Comité Nacional Republicano. Señoras y señores, amanecerá y veremos.